En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del viernes 8 de abril de 2022. La liturgia está tomada del libro de profeta Jeremías, capítulo 20, verso 10 al 13. El Salmo 17. En el peligro enfoque al Señor y Él me escuchó. El Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versos 31 al 41. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les repeltó. Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les repeltó. No está escrito en su ley. Yo les digo, ustedes son Dioses. Si la Escritura llama a Dioses, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió a Dios, dicen ustedes en la fe. ¿Por qué he dicho soy Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean, a mí crean a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Cordán, al lugar donde antes había bautizado Juan. Y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún sí, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cada momento es propicio para intentar coger a Jesús, apedrear, detener, de echarle más, de juzgar. Pero él sigue su pared, sigue su camino, sigue enseñando. No le creen a él de dónde procede y de dónde viene y le critican que se haga pasar como Dios, siendo humano. ¿Cómo se va a considerar? Y por esa razón buscan apedrear. La ignorancia es atrevida. Él tiene la doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. hermanos, nosotros debemos creer en Jesús. en Jesús el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, el Mesías, el que está con nosotros, ese que nos acompaña día tras día. oye, en esta palabra, es claro, intentaron detenerlo, pero él se escabulló de sus manos. Hermano, todavía no había llegado la hora, llegaría el momento en que el padre decidiera que llegaría a su hora y allí sería prendido y así fue. Lo vamos a vivir la próxima semana. hoy nos presenta la iglesia a San Dionisio de Corinto, obispo, dotado de un gran conocimiento admirable de la palabra de Dios, instruyó a los fieles de su ciudad con la predicación y con cargas también a los obispos de otras ciudades y provincias. No se sabe con esa actitud su fecha de nacimiento, sin embargo, se sabe que fue sucesor de San Egecí en el Episcopado de Corinto, Grecia. Alrededor del año 1170, debido a una carta que vivió el Papa Sotero en aquel año. Además, en su historia eclesiástica, San Eusebio menciona que Dionisio ocupó la cátedra corintia en tiempos del emperador Marco Aurelio. Escribió siete cartas de las cuales solo se conservan los fragmentos de la que escribió al Papa en sus escritos exhortaba a los fieles a vivir según el Evangelio en paz y amor entre ellos y evitando caer en heredías como el marcionista que negaba el carácter misiático de Jesús y creía que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo eran dos deidades diferentes. Posiblemente recibió la corona del martirio en el año 178. Padre Santo por intercesión de San Dionisio de Corinto imploro tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual y te pido Padre y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida les bendiga les acompaña les protege y los libre de todo mal y feliz y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en línea de este espacio espiritual matinal despertar con Dios despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Amén feliz día para todos un abrazo grande bendiciones Dios